Te mostraré mis habilidades Pensé que ibas a ser un poco más fuerte Creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio Y ahora Comiencen el juguete por favor Creías que esa técnica Si quieres morir te lo atacas con una buena ¿Qué te pareció? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza me das cuenta! ¡Qué vergüenza me das cuenta! ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué sucede! ¡Qué vergüenza me das cuenta! ¡Qué vergüenza me das! ¡Qué vergüenza me das cuenta! ¡Qué vergüenza me das cuenta! ¡Qué vergüenza me das cuenta!